¿Qué tal a esos tibruces del póker? Hoy es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y quiero aprovechar esta conmemoración para mencionar a las mujeres más destacadas de este hermoso deporte. ¿Y qué mejor forma de comenzar que mencionando a Bárbara Friul? Bárbara fue la primera en entrar en un evento principal de la World Series of Poker en el año 1978. A partir de ella se fueron uniendo varias mujeres más, pero no fue hasta la llegada de Vera Richmond. Vera fue la primera mujer en ganar un brazalete en el $1,000 Limit Ace to Five Draw en el 1982. Estarla Brody se une a la gran leyenda del póker Dolly Brunson en el evento Mrs. Duval en el año 1979. Pero el mayor escalón fue conseguido por la ganadora de tres brazaletes, Bárbara Enright. Enright fue la primera mujer en llegar a una mesa final en el evento principal de la WSOP en el año 1995. Permítame explicarle algo. Las mujeres sí jugaban póker desde el año 1977 en la World Series of Poker División Ladies. Ya sabiendo esto, vamos a ver las 10 mujeres que más dinero han ganado en los eventos internacionales de la World Series of Poker. Número 10, Victoria Koren. Victoria ha logrado acumular la suma de $1,745,178. Número 9, Sandra Naujot. La alemana Sandra Naujot de Black Mamba ha acumulado la suma de $1,789,239. Número 8, Liv Boeri. La británica Liv ha depositado $2,281,097. Número 7, Joan J. J. Liu. La nativa de China tiene un monto acumulado de $2,648,046. Número 6, Jennifer Hartman. Oh Jenny, tú podrías girar un cheque con el dinero ganado de tus mesas ya que has logrado ganar $2,697,533. ¡Wow! Número 5, Vanessa Russo. Oh yeah, The Lady Mabry. Es linda, es sexy y tiene ganado $3,504,091. Quisiera casarme con ella realmente. Número 4, Annette Obrestad. La noruega es tan fuerte en su juego que no puede negar sus raíces vikingas. Gracias a Odin ha obtenido ganancias de $3,910,678. Número 3, Annie Duke. Annie, tendrías que buscar un bolso grande para poder llevar tu dinero ya que has ganado $4,270,549. Número 2, Kathy Lieber. La talentosa Kathy se cansaría de contar su dinero dólar a dólar ya que tendría que contar $5,910,915. Y la número 1 es nada más y nada menos que Vanessa Serf. Vanessa ha ganado en las mesas de Poker más de $8,000,000 de dólares. ¡Ocho millones de dólares jugando Poker, Vanessa! Te felicito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!